Con un caos, pánico... Algunos están convencidos de que la pandemia se trata de un castigo de gente por explicar que es una economía del mundo que nos está castigando a la gente más que nos preocupa. Las ayudas, sin embargo, son terrenales. Gracias por estar una vez más con irreverencias. Dios creó el coronavirus. ¿Este virus es una señal del cielo? Estamos enfrentando una serie de crisis que pone a la humanidad ante grandes interrogantes e incertidumbres que podrían ser aprovechadas por algunas personas para consolidar su poder, su dominio y su control desde el miedo y la amenaza de fuerzas sobrehumanas. Para entender mejor este enfoque de la pandemia, hemos invitado a dos mujeres estudiosas de la teología. Ellas son Katia Castro Flores, quien es docente e investigadora y a Amanda Rodríguez Vargas, que es filósofa y también estudiante de la maestría de la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, ambas de la Universidad Nacional. Bienvenidas y muchas gracias, Amanda. Muchas gracias, Katia, por aceptar la invitación de irreverencias. Muy bienvenidas. Espero que se sientan muy a gusto. Gracias. Estamos haciendo de nuevo un programa Zoom, un programa virtual. No estamos en el canal como se solía hacer. Así es que es una experiencia nueva para casi todas, porque creo que Katia tiene más experiencia en esto, ¿verdad? Bienvenidas. Muchas gracias, Maricely. Amanda, un gusto compartir este espacio con ustedes dos. Igual. ¿Es el coronavirus una manifestación de un demonio o de una potestad del mal? ¿Podemos decir eso? ¿Podemos afirmarlo o negarlo? Se ha dicho eso, efectivamente. Se ha dicho tanto que es una manifestación de la justicia de Dios a como es una manifestación de nuestra guerra como cristianos contra el mal. Por ejemplo, esto lo digo desde algunos discursos pentecostales, no todos. No me gusta generalizar porque el mundo pentecostal es muy amplio y hay desde el discurso liberador hasta violencias muy fuertes dentro de los discursos. Entonces, ayer estaba escuchando un pastor que me decía, bueno, nos decía, que el coronavirus o la pandemia en general es una manifestación de un castigo de Dios. ¿Pero por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios nos va a castigar? Entonces, él, como buen pastor, agarra la Biblia y habla de hebreos, donde dice, Dios os trata como hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Entonces, no es un castigo por venganza. Digamos que esto que estamos viviendo desde esta perspectiva podría ser un espacio pedagógico. Pero aquí es donde se vuelve un poco complicado. Porque si Dios nos está enseñando, nos está disciplinando, nos está corrigiendo, ¿cuáles son nuestras faltas? Un pastor podría decirnos, bueno, esto es un momento para la reflexión sobre la justicia, sobre la dinámica familiar, pero también existen discursos que dicen, bueno, esto es un espacio donde Dios nos está corrigiendo sobre cuestiones como nuestra posición sobre el aborto, nuestra posición sobre el matrimonio igualitario. Un ejemplo de esta otra perspectiva que yo considero más violenta, bueno, que es violenta, es, digamos, la posición del apóstol Ronnie Chávez. Él, desde el año pasado, dijo que la aprobación de la norma técnica nos hace, como nación, a todos los costarricenses vulnerables a fuerzas espirituales del mal, digamos, y siguiendo. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo como nación los designios de Dios, entonces Dios va a ocupar a leccionarnos. Entonces, podría ser, como puede ser interpretado como una manifestación aleccionadora de Dios, como un padre que castiga, también puede ser interpretado como una manifestación de nuestra pérdida de lealtad hacia Dios que abre puertas a fuerzas demoníacas. Katia. Bueno, sí, muy interesante. A mí me gustaría, inclusive, ir un poco como más atrás y pensar que este tipo de situaciones, ¿verdad?, de pandemias, no es nueva, ni en Costa Rica ni en el mundo. Si hacemos, pues, una pequeña búsqueda, vamos a encontrar rastros, digamos, que ha dejado la historia y que se han venido reforzando con descubrimientos arqueológicos. Entonces, tenemos varios, varios eventos, digamos, de esta índole, que, por supuesto, antes aterrorizaban mucho más porque no había el adelanto científico y no se podía determinar esos microorganismos que son los que afectan a las personas. Entonces, por supuesto que la lectura que se podía hacer era una lectura de una fuerza maligna, ¿verdad?, que se apoderaba de las personas y que, de alguna manera, lo que se estaba determinando era una desobediencia a una ley divina que, digamos, ni siquiera estoy hablando de la religión judio-cristiana porque dentro de esas pandemias que la historia nos trae, pues, hay, inclusive, pandemias que sucedieron antes de la era cristiana y hay una lectura de este tipo, ¿verdad?, porque es algo sobrecogedor ver cómo se mueren las personas, no entender qué es lo que está pasando, no entender cuáles son esas cadenas de contagio, simple y sencillamente vemos a las personas con unas características de fiebre, de dolores, de diarreas, en fin, una serie de características donde la salud se ve quebrantada y donde no hay ninguna posibilidad, digamos, para salvar a esas personas. Entonces, yo quisiera decir, digamos, que no es una cosa novedosa y que, por supuesto, con el paso del tiempo, pues, esto se ha venido como haciendo la lectura desde una perspectiva, digamos, que lo vamos a decir en Costa Rica cristiana, ¿verdad?, porque es la religión que vino con los conquistadores y que se quedó y que ahora también se mezcla con estas otras versiones del cristianismo pentecostal, neopentecostal e inclusive también tenemos que mencionar el movimiento misionero mundial que ya ni siquiera podemos hablar de un cristianismo. Entonces, efectivamente, hay esta tendencia, ¿verdad?, para poder explicar lo que está sucediendo y además en una visión que nos indica que Dios es todopoderoso, que Él todo lo sabe, que todo lo controla y entonces, de alguna manera, tenemos que vincular esta cosa, aunque sea trágica, con alguna medida pedagógica, digamos, aunque esté mal enfocada, porque sabemos que ese texto que leyó Amanda, por supuesto que no se aplica, tenemos la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, donde no se justifica para nada ningún tipo de violencia contra ellos, entonces, no vamos a pensar que la corrección o que la educación se hace a través del castigo físico o emocional o de ninguna índole, pero hay cosas ahí que se cruzan y que es importante ir como desglosando y que tal vez lo podemos hacer, digamos, en otro momento aquí más adelante, pero que tiene que ver mucho con que esta visión de algo que está pasando es porque se quebrantó alguna alianza, algún pacto con esa divinidad y, por supuesto, entonces aquí se cruzan cosas muy delicadas de analizar porque entonces es que hay que buscar quién es el culpable, ¿verdad?, como pasó en el Antiguo Testamento cuando Onás está huyendo hacia Nínive y azota la tormenta, entonces todo el mundo dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Nadie puede parar esta tormenta y entonces echan las suertes, las suertes caen sobre Jonás y se dan cuenta que es que Jonás está huyendo de su divinidad, entonces para ponerlo en el contexto costarricense podríamos empezar a darle vueltas al tema para decir, bueno, ¿qué es lo que está fallando? Pero bueno, resulta que este acontecimiento no solo se está dando en Costa Rica, se está dando a nivel mundial y a nivel mundial hay muchas otras religiones, hay muchas otras creencias, no solo es el cristianismo pero aquí la lectura que se hace es desde el cristianismo con algunos símbolos religiosos, por ejemplo el sobrevuelo de la negrita, de los comienzos de esta situación, el sobrevuelo de ayer, entonces vemos cómo afloran elementos religiosos que son propios del contexto donde nos movemos, pero podríamos pensar, bueno, y en China, o en otros países, ¿verdad? Solo para mencionar, porque ahí nació, ¿verdad? ¿Cuál es la lectura religiosa que se hace de una situación como esta? Y obviando, además, una crisis que no es una crisis solo de valores, ¿verdad? Solo de moral, solo de cuestiones que tienen que ver con la determinación de las mujeres sobre su cuerpo, sino que es una crisis ecológica o una crisis de injusticia social, de injusta repartición de la riqueza, de violencia contra la naturaleza, de alteración de los ciclos naturales, como que la mirada también está orientada exactamente, digamos, hacia una parte de la moral, que sería la moral sexual, y ya está la moral económica y la moral ecológica y la moral, ¿verdad? Entonces, también ahí hay un montón de elementos que juegan, y bueno, por dicha que estamos aquí para conversar un poco de todas estas cosas. ¿Es posible combatir un virus mediante estas, con estas creencias? ¿Qué efectos tiene la población que los líderes religiosos estén promoviendo estos discursos? Bueno, yo voy a dar eco del discurso pentecostal, digamos, más violento, como no es opinión personal. Sobre esa pregunta, la pandemia no solo se combate con oración, sino es el único medio efectivo para hacerlo. Una prueba de esto es, en estos días, así como se dio el sobrevuelo de la negrita para los católicos, un grupo pentecostal realizó una operación de oración, así lo llaman ellos, llamado las tres R's, que significa Rescate, Restauración y Restitución de Costa Rica. El mensaje que da el pastor que lo organiza es que tienen que ir a rezar a los lugares, ¿cómo decirlo?, digamos, más delicados, que son universidades, canales de televisión, periódicos, bancos, etcétera, etcétera. O sea, todas las representaciones estatales. ¿Pero por qué hacen esto? O sea, ¿cuál es el mensaje del fondo? El mensaje del fondo de hacer estas cadenas de oración en lugares específicos es que Costa Rica como nación solo se puede sanar si se inca ante Jesús como lo hizo David. Entonces, el último mensaje que dice es, tenemos que entregarnos a Jesús porque como nación nos estamos entregando a dioses y a héroes ajenos, haciendo una sutil referencia al sobrevuelo de la negrita, pero también a las figuras políticas. O sea, no es el Ministerio de Salud, no son las políticas de Estado, es la oración, la única que nos puede sacar de esto. Y en esto sí concuerdo con Katia. Son discursos que no permiten convivencia con otro tipo de religiones, ni con otro tipo de espiritualidades, ni con otras interpretaciones del cristianismo porque los consideran herejes o paganos y en tanto eso son puertas demoníacas. Es decir, si nosotros seguimos haciéndole caso al ministro Salas y no a Jesucristo, nada vamos a hacer. Y este pastor daba el ejemplo de, si Dios no edifica, en vano trabajan los edificadores. Entonces, desde estos discursos violentos, la oración es la única manera de salir de la pandemia. Amanda, pero con este tipo de discursos se está invitando a la población a no respetar las medidas más, bueno, las medidas que nos dan nuestro sistema de salud, pero además basadas en evidencia científica. ¿Qué peligro hay? Por ejemplo, yo leí ayer que en Italia, al menos, no menos de 100 sacerdotes se habían muerto contagiados de coronavirus. Entonces, yo diría, bueno, Dios no los protegió, ellos creyeron que no se iban a contagiar porque eran sacerdotes. También algunos pastores en Estados Unidos se han muerto por coronavirus. Sí, en el caso este que comenté, la operación de 3Rs, ustedes podrían buscar la referencia en el periódico Maranatá. Lo que yo entiendo, porque no pudiera hacer la observación porque estoy cumpliendo la cuarentena, es que se convocó a las personas de todo Costa Rica a salir a orar a lugares específicos. Con esto no quiere decir que hubieran ido 50 o 15, pero sí se dice, por lo menos en la nota, al menos de que el pastor no se esté mintiendo, que sí se fueron a lugares como al ferrocarril, gasolineras, bancos, escuelas, universidades, etcétera, etcétera, etcétera. También, bueno, es muy importante hacer la anotación que si bien hay iglesias que hacen este tipo de actividades, decir, bueno, solo con oración vamos a vencer al coronavirus y repudiamos el sobrevuelo de la negrita, que más bien eso va a empeorar la situación. Hay otras iglesias como Ciudad de Dios que desde el primer momento se pusieron a ayudar a la comisión de emergencias. Y desde el primer momento, incluso antes de las restricciones del Ministerio de Salud, le dijeron a los adultos mayores, no vengan a las reuniones porque ustedes son población de riesgo. Entonces también hay que hacer ese balance. Este discurso del Dios que castiga es utilizado por algunos pastores y iglesias muy específicas para sus fines políticos. Katia, ¿qué nos dice usted? A mí me parece muy delicado realmente, digamos, que se utilice este pensamiento religioso desde una perspectiva mágica, ¿verdad? Desde una perspectiva además muy encerrada en sí mismo, sin pensar que la voz de las iglesias y las iglesias mismas son un actor más en la sociedad. Entonces las iglesias pues deberían de tener esta apertura para hacer diálogo con otros actores, ¿verdad? Con otras ciencias y así lo hacen muchas de las iglesias, ¿verdad? Consideran aportes de la arqueología y de la antropología y de la psicología y de la sociología y demás, y por supuesto de la medicina, la microbiología. Entonces no tiene por qué haber este desencuentro, este conflicto de intereses. Pero me parece que aquellas iglesias que quieren imponer una autoridad demasiado jerárquica, ¿verdad? Y también caen en estos extremos y provocan que la gente desatienda otras medidas que son igualmente muy dignas de escucharse porque además se sabe que esas son las medidas mediante las cuales vamos a frenar que se acreciente el contagio sin que esto le reste a las personas la vivencia de su espiritualidad, de su fe. Porque si realmente yo soy una persona de fe y confío en que hay una divinidad amorosa, protectora, que está cerca de mí, que me está dando fortaleza, que me está dando lucidez, inteligencia, entonces no tendría yo por qué entrar en un conflicto. Y precisamente estas formas de espiritualidad pues nos pueden acercar al lado más benéfico, digamos, desde mi punto de vista, de las religiones, que sería este sentido de solidaridad, de compasión frente a la persona que está sufriendo, de acompañamiento en el dolor, en el sufrimiento, y no precisamente desde un individualismo que es yo estoy bien con ese Dios y yo cumplo rectamente los mandamientos o cumplo fielmente todo lo que la iglesia a la que yo asisto me indica que debo de hacer y me olvido de lo que está pasando afuera. Entonces es una relación bastante egoísta y bastante alejada de una espiritualidad que sea más acogedora, más hospitalaria, y entonces a mí me preocupan grandemente los discursos, digamos, xenofóbicos que se han manifestado en el acontecer nacional, ¿verdad? Porque no queremos que vengan los otros, los vecinos del norte. Entonces, ¿dónde está ese sentido de solidaridad, de respeto, de acogida? Porque pareciera que entonces estamos cobijados por un Dios que no es el Dios de todos y menos de todas. Entonces creo que estos discursos que son tan radicales en el sentido de desatender los aportes que hacen otras áreas del saber, pues ponen en desventaja a esos fieles y que aquellas denominaciones religiosas que invitan a su feligresía a estar atentos, a seguir los protocolos que emite el Ministerio de Salud como una entidad que basa sus propuestas en evidencia científica y que esto no resta, no resta para nada, tener las devociones que cada quien quiera cultivar, que extienda la solidaridad compartiendo de lo que tiene, que haga llamadas, que le pregunte a sus vecinos o a los adultos mayores de su familia o a personas que están en circunstancias particularmente vulnerables en qué se les puede ayudar, o por lo menos un saludo, o sea, todo, todo puede sumar para salir adelante de una situación como la presente. La cuestión es transformar, enseñar a cuestionar, proponer, reinventar. He oído a algunas personas que están aterrorizadas porque estas son las señales del fin del mundo, como señales apocalípticas. ¿Cuál es su visión, la visión de ustedes, siendo ustedes estudiosas de esta materia? ¿Y es eso realmente, este virus, una señal del fin del mundo? Y Amanda, tal vez, o Katia, no sé, ustedes deciden. Al rango, Amanda. Bueno, efectivamente, digamos, situaciones como la presente reactivan de alguna manera una lectura fundamentalista de algunos textos que sí están en la Biblia, pero que son textos que, por supuesto, están descontextualizados y, efectivamente, son utilizados para amedrentar a las personas, para tomar control sobre, digamos, la psicología que en estos momentos a todos se nos quebranta. O sea, no hay quien no sienta la presión, el estrés, la fatiga de estar frente a una circunstancia que además no sabemos cuándo se termina y esto agobia, ¿verdad? Emocionalmente agobia. Entonces, es fácil, realmente resulta fácil y resulta muy, además, muy oportuno para esos grupos que quieren controlar a los demás tomar, entonces, estos textos bíblicos que hablan de esas situaciones. Pero bueno, yo quiero volver a lo que mencioné al inicio cuando dije que una situación como esta no es la primera que pasamos, ni en el mundo, ni en Costa Rica. Entonces, yo solamente quisiera concentrarme, por ejemplo, pensando en que la famosa y mal nombrada fiebre española también hizo sus estragos en Costa Rica y también hizo sus estragos en Costa Rica el cólera y también la poliomelitis y más recientemente el dengue. Entonces, si vamos sumando todas estas manifestaciones de un desorden del ecosistema, que ahí sí podríamos decir que el mundo se está acabando, pero no se está acabando por una voluntad divina, se está acabando porque como seres humanos nos hemos desconectado de este ecosistema del que somos una parte. Entonces, no es un acabarse del mundo en el sentido de que el mundo va a ser casi apuntado con una luz extraterrestre de fuera, ¿verdad? Porque Dios con su ira va a hacer explotar a la humanidad. O sea, es la responsabilidad humana y a mí me parece que este es un enfoque que debiéramos recuperar. Es decir, efectivamente, todas estas manifestaciones, los mismos huracanes, los deslizamientos, las sequías, el cambio climático, son acciones que generan una mala actuación del ser humano frente a esta casa común que tenemos. Pero cuando depositamos esa responsabilidad fuera de nosotras y nosotros mismos, entonces queda bastante cómodo, ¿verdad? Es decir, lo que está pasando, Dios lo mandó para castigar a algunos y además esos algunos son los que viven de una manera diferente a como yo pienso que hay que vivir y vuelvo al tema de la sexualidad porque casi siempre nos vamos a ir entonces a discutir que lo que está mal es cómo la gente vive su sexualidad, no cómo vive la justicia, no si aquel patrón paga adecuadamente el sueldo, no cómo en esta familia las relaciones son equitativas, ¿verdad? No cómo se reparte la riqueza, no cómo se extraen los recursos de la naturaleza para hacer las cosas que necesitamos y para el bienestar de todos. Entonces, ese tipo de cosas se dejan de lado y nos ocupamos específicamente y con mucho énfasis, ¿verdad? Enfermizo, para mi punto de vista, en qué hacen las personas con su sexualidad. Entonces, cuando depositamos, si depositamos la responsabilidad en un ente externo, nos volvemos entonces personas que no actuamos, que no razonamos, que no reflexionamos y por ende que tampoco tomamos medidas correctivas para ver de qué manera sanamos este mundo porque además ya está establecido, digamos, los epidemiólogos indican que exactamente este tipo de pandemias o de virus, este no va a ser el último ni va a ser el peor porque este ecosistema en el que vivimos está desequilibrado y es por la actuación del ser humano, no por una entidad externa, malévola además, que va a castigar a justos por sus pecadores. ¿Qué ganan? ¿Qué ganan algunos líderes religiosos fomentando ese pensamiento? Bueno, además, lo que quería decir, no te quiero cortar, Amanda. No te... Bueno, yo creo que muchos de estos discursos fundamentalistas o discursos violentos se basan en ver el reino de los cielos como si literalmente estuviera en otro plano celestial. Entonces, yo no me voy a preocupar ni por la constitución, ni por los derechos humanos, ni por las entidades científicas, porque hay un reino de los cielos y ese reino es el importante. En este contexto, si la pandemia es un espacio donde Dios nos quiere, no sé, probar o corregir algo, quiere decir que todas nuestras acciones tienen una consecuencia en el orden cósmico. Y también quiere decir que Dios nos está diciendo, vea, ustedes están cometiendo estas faltas, les estoy advirtiendo para el fin de los tiempos que inevitablemente, según estas lecturas, va a venir. No sabemos cuándo, pero Jesucristo va a venir y la ira de Dios se va a desatar de manera inevitable. Entonces, estos momentos de angustia, dolor y sufrimiento tienen que ser tomados en cuenta, pues una manera en que para esos grupos Dios les dice, vea, tienen que salir, tienen que evangelizar, tienen que hacer guerra espiritual, porque ya va a venir. ¿Para qué es útil esto? Pues yo lo que interpreto es que da una magnífica forma de organizarse políticamente. Es que no es lo mismo que usted me diga, organicémonos para, para, no sé, digamos, para aprobar, hagamos unas marchas, un movimiento para apoyar el matrimonio igualitario, porque es un derecho a que usted me diga, si aprobamos el matrimonio igualitario van a venir pestes y va a venir el diablo y va a venir cosas malas. Y claro, claro que yo me movilizo. Si es, si es ir en contra del reino de los cielos. Yo por estar en el reino de los cielos desecho cualquier ley del hombre, que ellos lo llaman. Entonces, claro, me sirve un montón para organizarme, para tener poder, para guiar a la gente, de conducir a la gente, por lo que los pastores creen que es lo mejor. Pero es por eso, es por pensando en eso, en la segunda venida, no es pensando en, no sé, en los derechos humanos, en los derechos de la niñez. Bueno, estos pastores violentos. Fieras que yo me pregunto si en realidad es, si están respondiendo a sus verdaderas creencias o a intereses muy particulares. Ayer leía de un pastor en Estados Unidos que tenía como meta este año recoger 300 millones de dólares y le preocupaba profundamente que la inasistencia de sus peligreses a sus actividades iba a mermar esos ingresos. Y entonces él decía que no se daba por vencido y entonces hacía un, una declaración en la cual desterraba el coronavirus de su, me imagino que de su templo. Pero entonces yo ahí me planteo ¿es sincero esta creencia o es absolutamente intencional porque lo que quiere son 300 millones de dólares más porque ella es millonaria, ¿verdad? No es pobre, es dueño de una mega iglesia. Esto es una realidad y a veces es la gente más empobrecida la que termina aportando esos 300 millones entre muchos y muchas con trabajo escaso o con trabajo mal remunerado y haciendo grandes esfuerzos económicos para dar ese dinero porque los convencen con esos discursos. ¿Hay de por medio esos intereses o realmente ellos creen en lo que están diciendo y lo que están promoviendo entre la gente? Bueno, a mí me parece muy funcional el discurso, muy funcional para los intereses políticos, digamos, de un sistema extractivista como este en el que estamos entonces yo me consuelo pensando que aunque esté sufriendo ahora porque estoy sufriendo ese sufrimiento de alguna manera es como cuota de polaco, ¿verdad? Con este sufrimiento que yo paso ahora por no tener lo que yo necesito por estar bajo una condición de enfermedad pero si yo lo acepto con obediencia y con humildad entonces yo voy a gozar de un reino que me va a atraer digamos todo de lo que yo me privo en este mundo voy a recibir el ciento por uno en un espacio que además no es este terreno, ¿verdad? Entonces es como una forma de evadir los compromisos que como ciudadanía tenemos en relación con organizar la sociedad de bienestar para todos y todas entonces yo tengo mi sospecha ¿verdad? Y hay estudios que profundizan este punto de vista que voy a expresar aquí así en Abuelo de Pájaro y es exactamente esa fusión entre visiones religiosas que son absolutamente conservadoras y que golpean digamos profundamente la autonomía de las personas porque por otro lado estas visiones religiosas están conectadas con movimientos políticos y por supuesto que con movimientos empresariales que son los que explotan a las personas en las fábricas que son las que movilizan a las personas de sus tierras y territorios ¿verdad? En Costa Rica lamentablemente lo vivimos con los pueblos originarios con la muerte el asesinato de Sergio el año pasado el asesinato de Jerry este año y mirar quienes están ahí detrás empujando este tipo de acciones ¿verdad? Entonces es más fácil tener a la gente asustada tener a la gente con una falsa promesa de vivir a plenitud en un espacio que no es este entonces yo me desentiendo absolutamente de lo que pasa aquí y mientras tanto pues estos vivazos están engordando sus jugosas billeteras entonces creo que sí hay una una vinculación grande profunda ¿verdad? y no no es que simple y sencillamente sale así porque así sino que hay conexiones ahí ¿verdad? que hacen que las personas con estos temores al infierno y además que es un tormento eterno entonces vale más aquí sufrir 50 años y después gozar la vida eterna en esos paradisíacos paisajes ¿verdad? como nos pintan algunas iglesias que reparten folletitos donde aquello todo es hermoso y los animales conviviendo y las canastas rebosantes de comida entonces por supuesto que son manifestaciones de deseos que todos tenemos de bienestar y de vivir en comunión con las personas queridas entonces se manipula se juega con estos deseos que son absolutamente propios digamos del anhelo del corazón humano de estar bien de vivir bien de comer bien de no tener ningún dolor y yo cambio entonces una lucha o una organización que además se lleva muchos muchos años ya sabemos ¿verdad? las que estamos involucradas en activismo cuántas idas y venidas y cuántos avances y cuántos retrocesos hay para ir alcanzando algunos niveles de estos derechos que exigimos es mucho más fácil entonces estar yo pendiente de esa mano salvadora que aunque ahora castiga ¿verdad? en algún momento va a suplir todas las necesidades que yo pueda tener Amanda ¿me oís? sí ya este siguiendo el ejemplo de los 300 millones de dólares era aproximadamente o algo así leí en un artículo en un noticia más bien de un periódico internacional sí bueno imagínese que yo tengo la capacidad de hablar con Dios directamente porque eso es también otras cosas que ellos proclaman y mi comunidad de fe lo considera así me dice usted va a tener 300 millones de dólares pero viene el coronavirus y yo veo como que no voy a alcanzar la cuota entonces ¿cómo se interpreta eso? bueno que el coronavirus de alguna manera quiere frenar lo que Dios quiere entonces una manera de combatir contra el mal y hacer lo que Dios quiere es darme a mí los 300 millones de dólares ahora si lo hará para argumentar eso hay desde que la pobreza también es una manifestación demoníaca que si usted da diezmo se le va a multiplicar pero determinar qué tan sinceros son los pastores es muy complicado lo que yo sí puedo asegurar es que yo he visto muchísimas personas que dan su diezmo o están metidas en estas organizaciones que lo creen de corazón que es así y creo que eso es lo importante porque si el pastor yo puedo salir ahora a la calle y decir que Dios dijo que me den un millón de colores que nadie me los va a dar si a mí me los dan es porque hay una comunidad que cree en mí por X o Y razón bueno porque argumentos muy frecuentes son que que Dios se comunica directamente con esa persona y le ha dado ese mandato a mí me ha llamado la atención que en la mayoría de los casos Dios se comunica directamente con personas de sexo masculino más que con personas de sexo femenino inclusive en la misma Biblia si no me equivoco ustedes saben más que yo de esto que usualmente los que saben que es lo que Dios quiere que hagamos son personas de sexo masculino me parece que eso es interesante y eso no solo es en la religión ¿verdad? porque también en la ciencia y en otros ámbitos han sido personas de sexo masculino los que saben lo que nos conviene y lo que no nos conviene a todos y todas y principalmente a las mujeres exactamente uno de los argumentos que yo he estado analizando es de un pastor es que lo tengo aquí de Frank Marsullo cuando él habla del espíritu de Jezabel que es muy importante para entender por qué dice que los hombres creyentes son los responsables para ejercer la autoridad en sus hogares y en su nación y cuando esto no es así es porque hay una malformación que nace del espíritu demoníaco de Jezabel que quizás Katia pueda explicarme Katia explíqueme eso porque yo no sé quién es ese señor Jezabel no es hombre es mujer eso es lo terrible bueno en el Antiguo Testamento hay algunas figuras que son como representativas de toda la maldad femenina y Jezabel es una de ellas entonces se le acusa de ser una mujer sumamente lujuriosa de que su pecado exactamente digamos está como en en el desborde sexual que ella tiene porque precisamente pues siempre hay una vinculación ¿verdad? entre lo femenino y este un descontrol de la sexualidad igual pasa con Dalila y con Eva ¿verdad? que sería como el prototipo y la primera mujer y el prototipo de esa mujer tentadora que siempre busca como embaucar al hombre y alejarlo del mandato divino Katia pero hay una cosa ellas no hablan con Dios ellas más bien son representantes del demonio si no entiendes si no se te entiendo bien exactamente aunque digamos ahí hay como mucho mucho tema porque la Biblia es un texto literario ¿verdad? que recoge tradiciones sagradas pero efectivamente no cayó del cielo como dice un texto de un querido profesor José Enrique Ramírez que la Biblia no cayó del cielo entonces está permeada por la visión cultural de una sociedad agraria y por supuesto patriarcal donde las mujeres tienen los puestos importantes en la maternidad que sería para poder traer más miembros al grupo más trabajo para cuidar las ovejas o más trabajo para labrar el campo ya cuando son sedentarios pero entonces el papel de las mujeres por lo menos en el Antiguo Testamento siempre va a ser de mucha sospecha siempre tenemos que estar bajo el control de los hombres y siempre estamos en la mira ¿verdad? siempre estamos como a un toque de cometer un error y entonces ahí también tenemos una historia muy interesante que está en el libro de Daniel que es la historia de Susana una mujer que es intachable digamos porque es una mujer casada y se dice que tiene muchas virtudes pero cuando dos ancianos quieren bueno la desean sexualmente y le hacen una propuesta y ella pues rechaza la propuesta de estos dos hombres sin embargo el testimonio de ellos es más fuerte que su propio testimonio porque no se considera que una mujer pueda defenderse a sí misma entonces vemos como hay una construcción de la figura femenina que se desacredita porque porque miente porque siempre es más más inclinada hacia el mal ¿verdad? eso también lo dijeron este los creadores del martillo de las brujas que fue el libro que el papa mandó a crear para perseguir a las mujeres sanadoras en la edad media y ellos dicen que que del hecho de que la mujer porque además se basan en un solo capítulo del génesis que por haber hecho Dios a la mujer de una costilla que es un hueso torcido ya somos torcidas ¿verdad? somos torcidas en nuestra capacidad para pensar para tomar decisiones que nuestra postura moral también está torcida entonces que difícil es desmontar por ejemplo toda esa tradición de la biblia hebrea que por supuesto va a tener una injerencia enorme en el nuevo testamento porque hasta la pobre María Magdalena que es esa mujer con un liderazgo indiscutible en el movimiento de Jesús va a terminar nombrada como prostituta ¿verdad? y no es si hasta el año 2016 que se le quita esa bueno se le quita por lo menos en la liturgia ¿verdad? porque para la gente María Magdalena es la prostituta arrepentida y ahí entonces se desacredita su liderazgo su conocimiento su compromiso y lamentablemente todavía estamos luchando con eso ¿cuál es el pecado que cometimos ahora para que nos hayan mandado el coronavirus según ese discurso obviamente no es real lo sé bueno Amanda es que Amanda ayer me comentaba algo sobre el sufrimiento bueno entonces démosle la palabra Amanda sobre pecados ahora hay muchos digamos que se puede identificar uno de los más comentados es la la ideología de género digamos como que en el fondo es los derechos de las mujeres la protección y los avances de los derechos de las mujeres los derechos reproductivos sí y también de la población diversa aceptar la diversidad digamos entonces eso puede ser como ese pecado que estamos también bueno en Costa Rica que se habla del tema del aborto etcétera pero estos grupos hablan de una que hay una rápida desintegración social en los últimos años refiriéndose a estos temas nada más ellos no hablan como dijo Katia ni de lo ecológico ni de lo económico ni las relaciones obrero patronales nada o sea hay una rápida desintegración moral por cuestiones pero es culpa de las mujeres la desintegración o culpa de la violencia en los en los hogares que usualmente ejercen hombres usualmente verdad no quiero decir exclusivamente en realidad podríamos decir que esta desintegración la estamos provocando las mujeres bueno siguiendo estos discursos no es como que la mujer provoquen si sino que la mujer es como decirlo fácilmente cae en los juegos del demonio como que a la mujer le falta voluntad entonces la mujer es más fácil de engañar desde estos discursos y por eso digamos el espíritu de Jezabel en la actualidad entre estos grupos se relaciona mucho con eso con el demonio la manipulación más que todo pero también es importante resaltar que con esto la pandemia y la crisis económica en la que estamos que vendrá se habla mucho de sacrificio sobre otras cosas digamos no se habla de medidas justas o de no sé digamos de solidaridad sino que es el sacrificio el sacrificio de los médicos el sacrificio del sector privado con los salarios el sacrificio o sea es una lógica de sacrificio pero yo lo que me pregunto es a quién nos le estamos sacrificando en lugar de buscar acciones proactivas preferimos decir bueno es que eso es un sacrificio pero me sigue quedando como esa esa como esa como esa lógica mítica detrás de ese sacrificio pues estuviéramos sacrificando a un Dios invisible para que todo esté bien pero a través del sufrimiento bueno muchas culturas han sacrificado principalmente mujeres y niños a los dioses para tranquilizarlos y lograr que que las cosechas prosperen o que las plagas desaparezcan esto como decía Katia no es nada nuevo exactamente pero bueno no sé si ustedes lo han visto o vivido pero ahora que se habla del teletrabajo y que todos nos pasamos el teletrabajo el rol de la mujer que ahora se sobrecarga hay que cuidar a mucha gente y hay que hacer el teletrabajo también se ve como un sacrificio o sea no se ve como un problema sino como el sacrificio que tiene que hacer la mujer jefa de hogar o la mujer por salir adelante no sé como no hay un problema de las mujeres que están cuidando niños que están cuidando a sus papás se les está recargando pero nosotras igual tenemos que cumplir las mismas cargas laborales que otras personas que no tienen esas recargas de cuido en nombre del sacrificio cierto Katia ¿tenés que agregar algo a este tema? bueno en relación sí yo quisiera retomar nuevamente el tema de que quién es la persona dentro del concepto binario que no está haciendo las cosas como estaban establecidas ¿verdad? y efectivamente somos las mujeres porque los hombres no han hecho nada por dejar sus privilegios nosotras somos las que hemos sentido las cadenas y hemos reclamado hemos abierto la boca ¿verdad? para señalar la injusticia para romper el silencio contra la violencia la violación el femicidio entonces efectivamente nosotras digamos dentro de estas visiones religiosas somos las que hemos alterado el orden porque los hombres siguen liderando los hombres siguen siendo la cabeza de las organizaciones religiosas de los gobiernos entonces las que pareciera que estamos incomodando el sistema somos las mujeres entonces yo pensaría ¿verdad? que dentro de una visión religiosa tradicional por eso lo que Amanda decía al principio ¿verdad? son las feministas o somos las feministas porque quiero nombrarme ahí dentro de este valiente grupo de mujeres las que están desorganizando un orden establecido entonces se juegan todavía ¿verdad? muchos estereotipos y muchos imaginarios en donde cada vez que nosotras no actuamos como se espera que actuemos ¿verdad? dentro de la obediencia dentro de la sumisión dentro de un rol de maternidad y ojalá una maternidad bien múltiple para estar lo suficientemente ocupadas como para no dedicarnos a hacer una lectura ni a estudiar filosofía como Amanda ¿verdad? pues entonces la cabeza se le llena de ideas extrañas y ya no quiere procrear ni ser cuidadora y ese tipo de cosas digamos está pendiente está permeando inclusive los pensamientos de la cultura del siglo XXI que uno podría decir bueno ya eso son cosas trasnochadas pero eso nos ha constituido la subjetividad de una manera tan profunda ¿verdad? que casi casi forma parte como del ADN entonces es una lucha y un espacio como este nos abre la oportunidad para reflexionar para visualizar cómo esas cosas siguen vigentes cómo es tan importante seguir abordando estas temáticas porque no es una cosa del pasado no es que nosotras estemos obsesionadas con el tema y seamos monotemáticas sino que a las mujeres las siguen matando a las mujeres las siguen violentando a las mujeres las siguen recargando en las labores de cuido a las mujeres les siguen pagando mucho menos etcétera etcétera entonces aunque hemos hecho avances sustantivos todavía esas relaciones de inequidad persisten en muchos aspectos en muchos sectores yo quiero preguntarles porque no lo hice al inicio pero sí me parece importante y es que ustedes me digan cada una de ustedes me diga si ustedes son personas creyentes si pertenecen a alguna iglesia porque creo que eso podía ser interesante para nuestro público porque yo los presenté como teólogas pero además si ustedes en el caso tuyo Amanda bueno yo lo que voy a decir de manera muy puntual es que como muchas personas de este país yo fui creada y aún tengo una fuerte cultura católica y en el caso tuyo Katy y yo también nací en una familia católica creyente practicante y y por muchos años digamos este me congregué en iglesias católicas en este momento no me congrego en ninguna en ninguna iglesia me siento una persona de fe me siento una persona que le gusta cultivar la espiritualidad porque me parece que estas tradiciones de sabiduría no solo de la tradición católica o cristiana verdad en sus diferentes denominaciones le aportan este una gran riqueza también a la humanidad en cuanto a estos valores digamos de hacer la comunidad de crear lazos de de apoyo de acompañamiento de una visión de que debemos estar bien de que de que tenemos como esa ese llamado verdad para para aportar entonces digamos que mi espiritualidad en este momento no la vivo dentro de los rituales establecidos pero si si hago mis rituales si me conecto con la naturaleza me conecto con con mis amigas con mis mis personas queridas estamos en esa comunión esa preocupación ese deseo de que las cosas cambien y sean mejores para todas las personas y por supuesto integrando siempre a los seres no humanos que que forman parte de de la vida que están ahí en mi patio las aves en la mañana que me despiertan las mascotas este esos otros animales que 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 alegran la vida verdad las mariposas en el jardín la conexión con todas las formas de vida exactamente para mí esa es la espiritualidad este que a la que nos invitan de diferentes formas las diferentes religiones lo que a veces lo que pasa es que a veces digamos se se centra tantísimo digamos en el dogma o en el rito litúrgico digamos seco que perdemos esta perspectiva pero digamos que dentro de la iglesia católica ya se ha ensalzado la figura de francisco de asís como esa persona que nos recuerda esa veta dentro de la espiritualidad cristiana y así diferentes santos y santas nos van recordando como matices distintos de la espiritualidad y no tan concentrado en la vida en esa vida eterna más allá sino más bien en esa vida de la aquí de la ahora de la solidaridad y de la justicia al estilo de jesús de nazaret Amanda ¿considera usted que los líderes religiosos están obligados como parte de su misión en educar en erradicar el pensamiento irracional en invitar a las personas a un pensamiento lógico racional ¿es parte de su responsabilidad como líderes que crean opinión y que están educando? Bueno en mi opinión los líderes religiosos tienen la obligación de construir en comunidad digamos construir en su comunidad de fe y promover diálogos y esto significa diálogos también con la comunidad científica diálogos con la educación diálogos con los sectores políticos no imponer pero sí hablar conversar no decir como el ejemplo que puse anteriormente no es que el reino de los cielos es hacia donde vamos y es lo único que importa sino entenderse como parte de la comunidad e integrarse ¿cuál sería su mensaje final para nuestro público? Amanda bueno yo creo yo creo que y bueno el coronavirus la recesión económica todo esto son momentos de incertidumbre donde buscamos un discurso que nos haga calzar todo desde ¿por qué me duele una pierna? hasta ¿por qué está pasando esto? y a veces creemos que lo podemos encontrar leyendo literalmente un pasaje de la Biblia pero no la vida la realidad es muy compleja estamos pasando tiempos muy complejos donde tenemos que tener apertura al diálogo y apertura para investigar y aprender a informarnos a no es simplemente recibir noticias y no saber de dónde estoy recibiendo noticias y qué tipo de información me puede decir un pastor qué tipo de información me puede decir un doctor y que no son excluyentes Katia ¿es tu mensaje final para nuestro público? un minutito para ellos veo este momento como muy propicio para el cultivo de la espiritualidad porque efectivamente estos momentos de crisis de tensión de temores nos tienen que ayudar a ir hacia adentro a revisar cuáles son nuestras prioridades agradecer por todos esos milagros que posiblemente a veces por la carrera del día a día no lo vemos entonces invitar a todas esas personas creyentes a que cultiven esa relación de intimidad con ese Dios que es un Dios de amor y de misericordia y no de castigo que podamos operar esos discursos y esos aprendizajes que quizás traemos de la escuela dominical de la catequesis de discursos hasta de nuestras familias ¿verdad? que quizás muchas veces nos dijeron y a usted lo va a castigar Dios por haber mentido y eso crea en estos momentos ansiedad hay muchas personas hoy que están hablando de ansiedad y tiene que ver con el temor al fin del mundo con el temor a irse al infierno entonces como que recuperemos esa imagen de esas divinidades ¿verdad? cada quien como la tenga o si no es una divinidad personificada pues entonces es este cosmos maravilloso que nos acoge y esa florcita que vemos brotar en el jardín que podamos aferrarnos a esas señales de vida para salir adelante y sobre todo para crear estos vínculos de afecto de apoyo de resiliencia porque la humanidad ha superado otras situaciones muy complicadas y muy difíciles con guerras con menos este conocimientos científicos del que tenemos con menos medios de comunicación entonces que aprovechemos todos estos recursos que están a nuestro lado para ser efectivo más efectivo ese amor y ese compromiso que tenemos con la vida humana y la no humana Muchas gracias Amanda y muchas gracias Katia por este rato que nos han dedicado a mí a nuestro público a nuestro programa de reverencias porque ha sido muy provechoso muy educativo ojalá podamos encontrarnos pronto de nuevo y ya cuando este esta crisis esté pasando y podamos hacer una lectura de lo que viene y de lo que vamos a tener que enfrentar muchas gracias a usted por acompañarnos como siempre en Irreverencias recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales en nuestro Facebook Instagram YouTube Irreverencias y quédese con Canal UCR TV con sentido la cuestión la cuestión es transformar enseñar a cuestionar proponer reinventar no se dejen engañar mucho menos controlar proponer reeducar amémonos amémonos en verdad para volver a sentir nuestra humanidad y yo vine a gritar hombres mujeres y trans que no se dejen no se dejen no se dejen